El Hotel Atlantis lo espera en la ciudad de Cúcuta, Atlantis, buena atención, excelente hotel en la ciudad de Cúcuta y la mejor atención para los turistas y las personas que quieran venir a la ciudad de Cúcuta. El Hotel Atlantis está ubicado en la calle Octava, entre Avenida Séptima y Octava. Está en recuperación también el Hotel Cariongo de la ciudad de Pamplona. Ya en las próximas emisiones de Magazine de la Mira le vamos a traer cómo se está trabajando en la parte arquitectónica y el mejoramiento de la fachada del Hotel Cariongo en la ciudad de Pamplona. El pasado viernes, en las horas de la mañana, hubo una interesante controversia alrededor de la escogencia de la primera vicepresidenta de la Asamblea del Departamento Norte de Santander, cargo que recayó, según la votación, en la doctora Ludi Páez. ¿Por qué digo que es interesante? Como ustedes lo ven en estas imágenes. ¿Por qué? Porque dos amigos de bancada del conservatismo, la doctora Jimena Osorio y César Lindarte, protestaron aigradamente por la escogencia de esa primera vicepresidencia. No de la persona, sino de la figura tal de esa primera vicepresidencia que no fue concertada con ellos. Veamos esta nota de tipo político en la cual los dos diputados dejan sentado su malestar por la manera en como el partido está trabajando y definiendo algunos asuntos de tipo político. El malestar se refleja en la forma en cómo los diputados César Lindarte y Jimena Osorio se sienten excluidos de las decisiones que toma la bancada conservadora en la Asamblea Departamental. Pero que no existe una posición de partido donde nos convoquen, no nos reunimos. Entonces me parece a mí que es también una falta de respeto con los compañeros del Partido Conservador no convocarnos para escoger un candidato que nos represente. En el interior de la Asamblea no ha habido liderazgo dentro del Partido Conservador o que el liderazgo que se pretende tener dentro del Partido Conservador es excluyente frente al movimiento del senador Juan Manuel Corzo Román y ahí no ha habido unidad. El diputado Lindarte espera que esa manifestación no sea producto de ser él y Jimena Osorio parte del movimiento del senador Juan Manuel Corzo. Tal vez por las elecciones que se aproximan, da a entender que quieren convivir el partido, pero lo que sí queda claro es que estamos todos trabajando unidos y acompañamos a nuestro gobernador, el doctor William Villamizar. Ambos diputados expresan que nada tienen en contra de la diputada Ludi Páez como primera vicepresidenta de la Asamblea, decisión que también ha debido ser concertada con ellos como parte de la bancada conservadora. En estas posiciones de las mesas directivas son posiciones que representan a los partidos políticos en acuerdos en presentar un equilibrio de gobierno. Quiero decirle, como ustedes lo escucharon, que reconozco la jefatura y el liderazgo natural que hoy representa el señor gobernador. De esa forma salta a la luz una evidente división de los miembros de la bancada conservadora en la Asamblea, que nada contribuye a la fortaleza política que el partido representa como mayoría en la Duma Departamental. El Centro Recreacional La Pastora espera por usted en Villa del Rosario para cualquier evento, agasajo que usted quiera realizar allí en el Centro Recreacional La Pastora. Los fines de semana, La Pastora, el restaurante y ambiente familiar. ¿Qué es lo que está pasando con la diputada Ludi Páez y la controversia que se generó ante la escogencia de ella como primera vicepresidente de la Asamblea del Departamento? Se lo voy a contar. Los diputados César Lindarte y la doctora Quimena Osorio consideran que el Partido Conservador asume unas posiciones interesantes como partido al interior de la Asamblea, pero cuando se trata de llevar al partido a unas decisiones como tal, solo al parecer se atiende a la doctora Ludi Páez en algunas decisiones de tipo burocrático. Los diputados no están muy contentos con ello, porque creen que la bancada debe ser fuerte y debe ser consolidada en sus posturas, cosa que al parecer no ha atendido o ha aprovechado a título personal la diputada Ludi Páez. No hay que olvidar que la diputada Ludi Páez es una aspirante a la Cámara de Representantes. ¿Y cuál es el inconveniente que se tendría que presentar a partir de este momento? Ludi Páez, si es que en verdad aspira a la Asamblea del Departamento Norte de Santander, perdón, a la Cámara de Representantes, debe renunciar a finales de mes. Y uno se pregunta, ¿por qué un diputado se hace elegir primer vicepresidente y en solo 30 días tiene que renunciar al cargo? O sea, o es en serio su postulación a la Cámara o no lo es, porque de lo contrario no se postularía para la primera vicepresidencia de la Asamblea del Departamento. Otra cosa que queda clara en este tema de tipo político, la fisura de tipo político que existe entre Ludi Páez y el senador Juan Manuel Corzo se va a agrandar. Estuvo con él en las pasadas elecciones, pero en las próximas de Senado de la República, Ludi Páez no lo va a estar. Cosa que conlleva desde luego a que el senador refuerce su trabajo político en el Senado de la República. Y lo de Carlos León hay que seguirlo fortaleciendo para que se consiga la curul de Carlos León y desde luego se mantenga el Senado de Juan Manuel Corzo. Y siguen apareciendo, por lo menos en los comentarios políticos, la posibilidad de algunos nombres para la Alcaldía de Cúcuta. Aunque es prematuro, es interesante que las personas que quieran participar de un proceso electoral, que puede darse ahora si hay revocatoria, o que puede darse después si culmina desde luego el mandato la Alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos. Eso es bueno, que hayan líderes que estén en disposición de presentar sus nombres para la Alcaldía de Cúcuta. Pero también es bueno que comiencen a hacer planteamientos serios sobre la ciudad de Cúcuta. La salida, ante tantos inconvenientes de tipo económico que se presentan, la posibilidad de encontrarle nuevos recursos al municipio de Cúcuta en su parte fiscal, y la posibilidad de que hacia el futuro todo este tipo de problemas que se han presentado en la actual administración puedan ser superados a través de un gran acuerdo de tipo político. Yo sigo insistiendo que a la ciudad le falta un gran acuerdo de tipo político. Y creo, de manera permanente, que la Alcaldesa debe buscar la manera de que ese acuerdo se dé así ella haya sido la más renuente en ese tipo de acuerdo. Si no hay un acuerdo político hacia el futuro, no vamos a tener una continuidad buena en este Gobierno. Y repito, está pendiente el tema de la revocatoria, que debe autorizarlo la Registraduría. Pero por ahora, quienes están pensando en lanzarse, tienen que empezar a hablar con la ciudad, a hablar de temas interesantes, de asuntos puntuales en la parte económica, fiscal y tributaria incluso del municipio de Cúcuta. Porque aparecen unos nombres que, en mi parecer, no reúnen las condiciones. Uno no puede aspirar a una alcaldía simplemente porque ocupe un cargo público en los actuales momentos. O porque cree que si el pueblo se equivocó alguna vez, va a volver a equivocarse. La ciudad ha pasado por muchos inconvenientes y traspíes en la elección de sus alcaldes. Yo considero que la próxima elección debe estar blindada frente a eso y debe estar mucho más alimentada con las propuestas que con los temas de tipo político. Con eso culmino la parte confidencial, porque ya voy inmediatamente después de este corte de comerciales con mi invitado especial, el doctor Martín Martínez Valero, secretario de Hacienda del Departamento Norte de Santander. La ciudad ha pasado por muchos años.